Con una historia de la Liga Zaragoza, la historia del pana. La unión familiar es un valor que en el mundo de la pelota siempre se pregona y para el manager Héctor González fue el medio por el que padre, hijo y ahora nietos se conectarán de por vida. Mi pasión por el béisbol nace cuando tengo cinco años, mi papá es el ñeco, fue jugador ahí en Santa Rosa, en Tecamachalco, jugó junto con Aurelio López y muchos ahí béisbolistas. Él vino de Venezuela y ahí fue donde empezó mi pasión por el béisbol. Posteriormente estuve vendiendo artículos de béisbol para la Liga Zaragoza, afuera para los niños y mi pasión siguió creciendo por ver a los papás con tanta pasión de llevar a sus hijos al campo de béisbol. Después de un paso por ligas poblanas, una lesión le impidió al de ascendencia venezolana y mexicana seguir jugando y soñando con ser profesional. Sin embargo, la ilusión renació con el equipo Magallanes, novena, donde busca impulsar a los peloteros a cumplir sus metas profesionales. Yo jugué desde chiquito, jugué béisbol, jugué de grande, jugué en la liga amateur aquí de la liga guadalupana, jugué en la liga de la Bocho, jugué en Tehuacán, jugué en México. Me lesioné, desgraciadamente a la vida me lesioné y tuve que dejar de jugar por cuestiones de las cervicales. Pues ahora nació más el amor del béisbol por mis hijos. Tengo muchos, el principal sería que sean uno primero, que sea una mujercita y un hombre de provecho, sean hombres buenos y más que nada que lleguen a una firma o que lleguen a un contrato o que lleguen tan siquiera a jugar a alguna liga buena. Respeto, humildad y disciplina son los fundamentos que cualquier pelotero debe practicar. Debe de tomarse muy en serio y los niños deben de fundarle el respeto, la humildad y más que nada de la disciplina, el seguir constantemente los entrenamientos para llegar a un nivel bueno. En el juego de pelota infantil y juvenil, el ganar no es lo primordial, sino formar. Y para ello, la paciencia y apoyo de los padres es y será fundamental. Yo le aconsejo a todos los niños, a todos los jugadores, a todos los papás que tengan paciencia. Paciencia, dedicación, calma y... ¿Sí me entienden? Eso es. ¿Sí me entienden? Porque va a llegar un momento que el papá se va a desesperar, no ver resultados. Entonces, eso va paso a paso. ¿Sí me entienden? Y que sigan apoyando porque el béisbol es el rey de los deportes y como el béisbol no ha ido. En las imágenes, Enrique Mesa, Leobardo Monter, ¡TUDN!